Las Grutas de Tolantongo son un parque ecoturístico ... ... muy famoso por sus pozas de agua termal, en este video te vamos a decir todo lo que necesitas ... ... saber para visitar Tolantongo y aprovecharlo al máximo, acompáñanos a conocerlo. ¡Diaje Festa lo recomienda! ¡Diaje Festa loComprendo! ... Música En el corazón de la Sierra del Estado de Hidalgo, fluye un río de aguas termales color turquesa, que desde hace cientos de años es conocido como Tolantongo, o el lugar donde se siente calorcito. Aquí la gente viene a disfrutar del agua termal de las cascadas y a pasar la noche acampando junto al río. El parque también cuenta con tres hoteles para relajarse, y el favorito de todos es el Hotel Paraíso Escondido por sus pozas de agua que enamoran a cualquiera. Pero antes de seguir, queremos platicarles cómo es que se llega a Tolantongo. Música Nuestra aventura comienza tempranito, partiendo de la Ciudad de México hay que manejar hasta Pachuca, y luego tomar el camino hacia Actopan, después llegar a Ixmiquilpan y de ahí ya queda cerca Tolantongo. Te recomendamos manejar de día porque el último tramo de carretera tiene curvas muy cerradas, además de que al final el camino es de terracería, al llegar hay que pagar los boletos de acceso y el estacionamiento. Ya tenemos boletos para invitar a todo el mundo, ya perdí uno. Música Nosotros llegamos en la tarde, y encontramos lugar en el Hotel Paraíso Escondido, aquí no hay tele ni wifi, pero así es más fácil concentrarse en disfrutar al máximo el lugar. Por la noche, los visitantes encienden fogatas para calentarse y disfrutar de una noche espectacular. Música Te recomendamos levantarte temprano para ver el amanecer, y ser de los primeros en cruzar el puente colgante que conduce hacia las pozas de agua termal, cuya temperatura es ideal por la mañana. Música Si visitas Tolantongo, lleva contigo unos zapatos acuáticos, te serán muy útiles para no resbalarte y evitar accidentes. Música Como llegamos temprano, tuvimos la oportunidad de escoger la posa que quisiéramos, y esta nos encantó por tener la mejor vista de todas. Música 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 La paz que vierte el amanecer sobre Tolantongo y el calorcito de sus aguas, hace que te relajes automáticamente al sumergirte en estas pozas mágicas. Cuesta trabajo explicar con palabras la sensación de tranquilidad que transmite el paisaje, y el efecto que tiene sobre el cuerpo. Tienes que vivirlo. Música 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 X, estamos chavos. Música Música Ahora nos vamos a meter al túnel, es súper resbaloso ahí adentro, entonces entren con los zapatos acuáticos. Música Música El túnel de vapor mide aproximadamente 15 metros, y está alimentado por el agua de los manantiales que surten a las pozas, así que si deseas pasar un tiempo aquí, sentirás como si estuvieras dentro de un sauna. Música Este es el mejor lugar, este es donde está el agua más calientita y más sabrosa. Música 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 Después de disfrutar las pozas, decidimos aprovechar el día e ir a explorar el río. Para bajar a la siguiente sección del parque hay que tomar nuevamente la carretera, así que recuerda llevar tus boletos de entrada para que te den acceso. Si no llevas auto, también hay combis que te llevan de un hotel a otro sin ningún problema. Música Música Río arriba está la cascada que nutre de agua tibia a todo el sistema de Tolantongo, el agua que cae por las piedras es fría y se combina con el agua termal de las grutas, templándola para obtener una temperatura perfecta. En las zonas naturales del parque está prohibido entrar con alimentos y bebidas, así que ahorrense la pena de que lo regresen. Música 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 Aquí también te recomendamos entrar con zapatos acuáticos, porque las sandalias y los crocs terminarán en el río. Música Música También lleva una linterna resistente al agua si quieres explorar el interior de esta gruta, de donde emana toda el agua caliente que distingue a Tolantongo. Música 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 Chicos, está súper complicado meterse porque la corriente está puertísima, pero una vez que vas a la mitad del camino ya te puedes parar y ya puedes avanzar caminando sin problemas. La verdad sí tuvimos un poquito de miedo porque nos sentiéramos que nos calaba, ¿verdad? Pero está muy agradable porque el agua está tibia y mientras más nos adentramos se siente un poco más caliente. En realidad no hay de qué temer, pues hay personal del parque que le facilita al visitante conocer los manantiales. Música Música En la parte superior de la gruta hay otro túnel más, donde se siente la temperatura aumentar mientras avanzas. Música Aquí hay que ver hasta dónde puedes aguantar y regresar. Música Terminando la aventura de las grutas y cascadas, te recomendamos bajar al río y disfrutar el resto de la tarde. Déjate consentir por el agua tibia que por sus propiedades minerales te dejará el cabello como zacate. Música Música De regreso al hotel nos pudimos dar cuenta de que la actividad en las pozas termina a las 6 de la tarde. Esto es por la propia seguridad de los visitantes, así que haz caso a las indicaciones del personal de seguridad y respeta los horarios. Música 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 Por estas dos noches en Tolantongo nos gastamos $2,650 pesos, esto fue entre los dos e incluye nuestras entradas, estacionamiento, comida y hospedaje. Recuerden traer efectivo porque no aceptan tarjetas. Si vienen a acampar a Tolantongo el precio es mucho menor, recuerden traer su propia tienda de campaña ... ... y alimentos para preparar. Visitar Tolantongo entre semana es la mejor opción ... ... porque hay poquita gente, entonces el río, las grutas y las pozas ... ... los van a disfrutar muchísimo más, ... y además recuerden que los miércoles es el día ... ... en el que le dan mantenimiento a las pozas, así que los mejores días para visitar Tolantongo ... ... son lunes, martes, jueves y viernes. Los zapatos acuáticos los pueden conseguir ... ... en cualquier supermercado o también hay oportunidades ... ... de comprarlos en la carretera hacia Tolantongo ... ... o en el mismo parque. Como tip les queremos decir que los hoteles ... ... no cuentan con sistema de reservación, así que si piensan ir el fin de semana, lleguen el viernes antes de mediodía ... ... para conseguir habitación. Si llegan más tarde o el sábado, ... es muy probable que no encuentren cuarto, así que no se desanimen, de todas maneras pueden quedarse en Tolantongo ... ... si se animan a rentar una de las tiendas de campaña ... ... que tienen ahí para ustedes. Los fines de semana llega muchísima gente a Tolantongo, de hecho hay filas de camiones que bajan a miles de personas ... ... para disfrutar el sábado o el domingo, ... así que esto se los estamos diciendo no para que se desanimen ... ... sino para que tengan una expectativa real de cuál es la diferencia ... ... entre viajar un fin de semana y visitar entre semana Tolantongo. Si quieren saber más información sobre las rutas de Tolantongo ... ... los invitamos a nuestro blog viajefest.com-tolantongo ... ... donde compartimos más información útil ... ... para que puedan planear mejor su viaje. En el próximo video los vamos a llevar a conocer el jardín surrealista ... ... de Edward James que queda en el pueblo mágico de Xilitla en San Luis Potosí, ... así que ya saben suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Si tienen alguna duda sobre Tolantongo déjenos un comentario ... ... o en nuestro Facebook, con gusto se los responderemos. Y chicos muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!